Hola amigos, estoy en Rosadito, Baja California y aquí atrás de mí pueden ver la Isla del Coronado. Les quiero compartir la historia de Adán, un joven que demuestra que independientemente de donde hayas nacido, es tu esfuerzo y tu talento lo que te marca tu destino en la vida. Vale la pena conocerla. Hola Adán, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Qué gusto conocerte. A mí me gustaría saber primero, pues qué es lo que sientes Adán cuando tus papás pues deciden seguramente darte una mejor vida y cruzan la frontera y te dejan con tus tíos. Mi mamá me dejó con mi abuela cuando tenía un año y medio, entonces de ellos muy poquito recuerdo. De hecho es casi nada, ¿no? Más que nada mis papás han sido siempre mis abuelos, con ellos he compartido toda mi vida. En el momento en que decidimos venirnos por acá, me vine con mi abuela, entonces ella cruzó a ver a sus hijos al otro lado, me dejó aquí con mis tíos y pues empiezo yo a ver aquí que la vida es un poco más diferente. Veo aquí las escuelas, no es lo mismo a donde vivía yo. Regresa mi abuelita y me dice, ¿sabes qué? Pues es hora de irnos, ¿no? Y le digo yo, no me quiero ir, o sea, yo quiero estudiar aquí, veo que aquí va a ser un mejor futuro y me gusta aquí la escuela. ¿Cuántos años tenías cuando sientes eso? Cuando hablas eso con tu abuela, te hablas como una persona adulta, pero estabas chiquito. Sí, tenía 12 años, realmente tenía 12 años, pero las condiciones en las que vivía en nuestra casa eran diferentes y o sea, yo pensaba, o sea, no hay ningún futuro. Para mí yo al momento de salirme decía, quiero trabajar, quiero ser alguien en la vida para poderle dar algo a mis abuelos que son mis padres realmente. ¡Gracias!